Vivimos en un país lleno de volcanes activos, pero esto se nos olvida. La reciente actividad del Turrialba es un bello fenómeno natural, pero también es riesgosa para la población, razón por la que desde el año pasado la Comisión Nacional de Emergencias intensificó las medidas preventivas como la evacuación de las personas que viven en un radio de 5 kilómetros a la redonda del Coloso. La ceniza es material antiguo que se levanta después de cada erupción y es arrastrado por el viento a zonas más alejadas del volcán. Esto afecta la salud de las personas, por eso es importante seguir las siguientes recomendaciones. Recordar que si está cayendo ceniza, protegerse los ojos, ojalá usar algunos anteojos o alguna visera, pueden humedecer un paño y ponerlo en su nariz mientras están caminando. Si realmente padecen de asma, pues la recomendación que dan los médicos es que mejor se quede durante la caída de ceniza y que se quede en la casa. La fineza del polvo de ceniza no solamente afecta a la salud humana, sino también las mascotas y el funcionamiento de artefactos. En casi todas las casas hay equipos electrónicos, entonces es importante tener una brochita para estar limpiándolos constantemente. También las personas que tienen vehículos tienen que cambiar el aceite un poco más constante. Ante este fenómeno también se construyen una serie de mitos que alarman a la población. Uno de ellos es la salida de lava. Desde octubre del 2014, de un 10 a un 18 por ciento del material expulsado por el volcán es material fundido o magma. Sin embargo, es muy poco probable que este alcance a la población. También pensamos en el mito de los ríos de lava, como los de Hawái. Es posible que se dé una pequeña colada de lava en el volcán Turrialba, es probable, pero son coladas muy diferentes. Es la lava mucho más espesa, por decirlo de alguna forma, no se mueve tan rápido y quedaría muy supeditada a una zona craterica. La actividad del volcán Turrialba es un fenómeno que se mantendrá por mucho tiempo más. Por eso le instamos a que siga las recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias y no bajar la guardia, aunque varíe la intensidad del coloso.